El día de hoy le traigo una magnífica receta a base de ingredientes 100% naturales los cuales encontramos en el interior de nuestro hogar y de no encontrarlos allí, lo encontramos en el supermercado Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Para la receta de hoy, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar simple y llanamente aquí dos ciruelas pasas Solo dos ciruelas pasas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar también medio trozo de piña A nuestra piña le vamos a estirpar los ojitos de esta manera Así le vamos a cortar los ojitos a nuestra piña para que no sea una molestia más adelante Luego le voy a decir el por qué le quitamos los ojitos a la piña Quizá es porque estaba media ciega y iba a haber que ponerle lente De mi preferido Quizá hacerlo así y ella ve mejor Sin ello Una mentira, es un chiste No lo vayan a coger muy en serio Utilizaremos nuestra piña Nuestra piña la vamos a cortar En bastoncitos Cuidado aquí porque este es el corazón Y puede hacer que nos cortemos Llegando a él Puesto que el corazón de una piña es duro como una roca Por si no lo sabían Hacemos esto Colocamos el corazón Y seguimos colocando nuestra piña De esta manera colocamos nuestra piña ¿Qué más vamos a utilizar para esta receta? Para esta receta utilizaremos Un trozo de granada o granadillo Este está muy maduro Y por eso lo tengo así Pero como dije anteriormente en otros videos El granadillo, mientras más maduro Mucho mejor Para esta magnífica receta Entonces Le colocamos la parte que nos faltó De nuestro granadillo Y hacemos lo siguiente Vamos a utilizar También Aproximadamente 180 mililitros de leche Para esta receta Acompañado De simplemente Un chorrito de miel de abeja al gusto Si usted es diabético Le recomiendo que no utilice mucho endulzante Mucho menos Si es azúcar Porque el azúcar Hace mucho daño Para los diabéticos Bueno Colocamos las dos cirugas pasas Y sellamos Una vez sellado Colocamos En nuestro vaso de licuador Y licuamos Así es como queda nuestra receta Miren que hermosa Queda nuestra receta Ahora Yo sé que está sabrosa Aquí mismo En el mismo vaso de la leche Vamos a colocar Aproximadamente 180 mililitros De Y esta delicia No más Está delicioso Tiene un sabor Exquisito Único Esta receta La vamos a utilizar Aproximadamente Por Ocho semanas Tres veces al día Les recomiendo Tomarlo en ayunas Antes de cada comida Magnífico Suave Delicioso Tiene un gusto El paladar Único Recuerden Que estas son Recetas De Sabia Salud Hasta la próxima Bye Si te gusto Nuestro video No olvides Suscribirte A nuestro canal Darle a like Y activar La campanita De notificaciones Para que de esta manera Youtube te notifique Cada vez que subimos Un nuevo video También Déjanos en los comentarios Cual es tu nombre Y de que país Nos sigues Para nosotros Regalarte Un corazoncito Y saludarte En nuestro próximo video Este licuado Te va a hacer Un campeón De campeones Y te va a llevar A ese lugar Que siempre Quisiste estar Siendo el rey El king Of kings De ellas Así que Salud Tómalo Y verás Que no te quedará mal Vamos a hacer Un jugo Con sandía Kiwi Jugo de limón Miel de abeja 100% natural Nuestra sandía Y pera Es de suma importancia Que la miel Sea de procedencia Natural ¿Por qué? Porque la miel Es la que nos va a ayudar A que nuestro amigo Gane poder Gane fuerza Tenga esa garra En conjunto De la sandía Pero en este caso Vamos a hacer algo Que usualmente No harías Para un jugo Con la sandía Que es Vamos a agregar La parte blanca De la sandía De acá Porque es De suma importancia Y vital Para lo que vamos A hacer Y Lo que necesitamos Que nos aporte Vamos a empezar A cortar la sandía Y lo que vamos a hacer Es Que en vez de pelarla Como la pelamos regularmente Vamos a cortar Solamente La piel O la cáscara Gruesa O dura Tiene por fuera Tratando de dejar La mayor cantidad Posible Retirando siempre Lo verde Por favor De la piel Blanca De la sandía De esta segunda Capa O segunda piel Entonces Cortamos Trozos pequeños Que lo pueda Triturar Nuestro vaso De licuador Bien Vamos a Tritar ya Un poco Vamos a agregar Nuestra pera Espera Asiática Amarilla No puedes usar Cualquier pera Estos ingredientes Deben ser Lo más exacto Posible Para que puedas Obtener El resultado Buscado O que estás buscando ¿Sí? El kiwi Pues el kiwi Normal Que conocemos Una limonada Un jugo de limón Sin azúcar Y lo agregamos Esto es para Que nos ayude A licuar Los ingredientes O a triturar ¿Sí? Si lo puedes hacer En un procesador Mucho mejor Y así no tienes Que usar El Solamente Tienes que usar Un poco De Jugo de limón El exprimido Sin tener Que agregarle Aguro En este caso Como no todos Tienen un Procesador De alimentos Yo lo estoy haciendo Así Que sería La forma Que la mayoría Podrían usar Entonces Agregamos La miel de abeja Un poquito menos De un cuarto De taza Bien Y Deamos Esa área Esto Y Vamos a hacer La magia Que es El licuado De nuestro Listo Que es Que es ¿Qué? ¿Qué? este licuado te va a ser un campeón de campeones y te va a llevar a ese lugar que siempre quisiste estar siendo el rey el king of kings así que salud, tómalo y verás que no te quedará mal no solo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello estos remedios